Para empezar el día, Tepi. Esta es la información para empezar el día este miércoles 29 de marzo en Meganoticias Tepi. A las diversas denuncias que se señalan en la colonia Cardines del Valle, por ejemplo, del agua sucia y el alumbrado público intermitente, se suma también un taller de reparación de pipas, donde se trabaja por largas horas y desde las 5 de la mañana transitan pesadas unidades que tocan el claxon, utilizan el freno de motor y despiertan a los vecinos, además de que los mismos habitantes del lugar refieren de manera anónima para evitar conflictos con el dueño del taller y las pesadas unidades están acabando sus calles. Una notable baja en las vendas de productos de la canasta básica, así como frutas, verduras y otros agregados para preparar las comidas, se ha percibido durante las últimas semanas, así lo precisa Nicolás Gutiérrez, presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Tepic. Señala que basado en la experiencia de año tras año, esto podría deberse a que los ciudadanos han reducido sus gastos para ahorrar y así poder destinar el dinero, para disfrutar de las próximas vacaciones de Semana Santa y poder asistir a los destinos de sol y playa en el estado. Desde el 2018 se denunció que trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit se habrían autorrealizado préstamos que suman más de 1.900 millones de pesos, situación que fue detectada por la Auditoría Superior de Nayarit y que cambió su situación legal para su respectiva cobranza, así lo dio a conocer su titular Salvador Cabrera. La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit fue el primer ente en la universidad que se posicionó ante la petición de colectivos, señalando que siendo coherentes con el convenio firmado entre la Casa de las Muñecas Tiresias y la Federación no se apoyan actividades que sean una burla para la comunidad LGBTQ+. Pese a cambio que tendría la Feria Nayarit para este año, el representante de los comerciantes en pequeño aseguró que este sector no resultará golpeado. Por esta decisión, ya que es una muy pequeña parte de comerciantes afiliados a la CENIO Pelos que solicitan un lugar para ofrecer sus productos, dijo que el cambio puede ser algo benéfico al priorizar la cultura.